Música Mi nombre es Sebastián Morales Mendoza, soy de natación de la modalidad de clavados. Este año fue la verdad muy bueno, logramos la primera clasificación para los clavados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y cerramos el año competitivo con los Juegos Nacionales. Lo que viene es mucha preparación, mucho trabajo y muchos sueños por lograr el Tokio 2020. Ya nos vemos. Ya no quiero hacerles una excelente, feliz Navidad, un próspero año nuevo, pasen en familia, disfrútenlo y sean siempre felices.